En esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de los sistemas de apoyo a las decisiones clínicas basadas en la inteligencia artificial. Los sistemas de soporte a las decisiones clínicas son sistemas informáticos que están diseñados para poder servir de apoyo en la toma de decisiones médicas, colaborando así con los profesionales médicos en el proceso de diagnóstico, así como también en las diferentes instancias que están asociadas al cuidado del paciente. Estos sistemas de soporte informático se han evolucionado rápidamente desde sus inicios hasta nuestros días, contando en la actualidad con diversas opciones que sirven de soporte a las decisiones en el ámbito sanitario. Y bien, pues son herramientas informáticas que tienen como objetivo principal prevenir errores médicos en las instancias donde se necesitan efectuar algunas decisiones clínicas. Hay algunos autores que definen este sistema de soporte a las decisiones clínicas, como por ejemplo Millett y Gainsbourg, lo definen como un algoritmo basado en computadora que asiste a los profesionales con uno o más pasos, componentes del proceso del diagnóstico. Musen lo describe como cualquier pieza de software que toma como entrada información sobre una situación clínica y produce como salida inferencias que pueden ayudar a los profesionales en la toma de decisiones. Y esto puede ser juzgado como inteligente por los usuarios del programa. El uso de estas herramientas informáticas sabemos que tiene como principal objetivo prevenir los errores en médicos en las instancias donde necesiten tomar estas decisiones. En la actualidad se está transformando la forma en la que se llevan a cabo las prescripciones médicas en los diferentes ámbitos de la salud y las diferentes instituciones sanitarias presenten la necesidad de adoptar incrementalmente estas herramientas con este objetivo de mejorar los resultados clínicos de los pacientes. Los objetivos fundamentales de estos sistemas de soporte son que sirven para responder preguntas, para tomar decisiones, es decir, a través de la ayuda en el análisis de la información, decisiones en la realización de los diagnósticos, en la selección de las pruebas, más en la planificación de terapias y estimación, pues, de los pronósticos de salud de los pacientes, en la optimización del flujo de procesos y flujo de trabajo, en donde existen protocolos y algoritmos que sirven en la atención médica como guías en la toma de decisiones y en las acciones adecuadas que se deberán de tomar en aquellas tareas donde existen diferentes caminos y puntos intermedios de decisión, también el monitoreo de acción, en donde un tipo de monitoreo, pues, es utilizado, como por ejemplo, para poder alertar al médico en caso de intentar prescribir una medicación al paciente y que esta, pues, no sea la correcta, ¿verdad?, debido a diversos procesos, por ejemplo, en algún paciente que sea alérgico a una medicación o que el componente del medicamento, ¿verdad?, interactúe peligrosamente contra el paciente. La focalización de atención con el uso, pues, de las técnicas para poder organizar y presentar la información y las opciones sirviendo también estas como recordatorio. Ahora bien, estos sistemas de apoyo que son pasados en la vida, ¿verdad?, que son la inteligencia artificial, es una rama de las ciencias computacionales que se encarga de estudiar modelos de cálculo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, con base a dos de sus características primordiales, que son el razonamiento y la conducta. Estos sistemas de inteligencia artificial se entrenan mediante alguna programación escrita por los seres humanos, ¿verdad?, que generan algunos algoritmos que son capaces, según su programación, de actualizar algunos parámetros de partida y con ello, pues, incluso modificar su arquitectura original en función de los datos a que estos sean expuestos. Existen algunas potencialidades en la utilización de esta inteligencia. artificial en cuanto al sistema de apoyo de las decisiones clínicas y de que estas se basan en el conocimiento y no en el conocimiento, es decir, basadas en el conocimiento previo que tienen en este caso, pues, los médicos para poder tomar una decisión respecto al tratamiento del paciente y los que no están basados en el conocimiento, ya que se dirigen a través de los parámetros que ya están establecidos para poder tomar, pues, una decisión, ¿verdad?, y poder dar un diagnóstico certero al paciente. Como podemos ver, estos pueden servir de apoyo para antes, durante y después de la atención médica que se le brinda a los pacientes. Pero, ¿cómo es que ha mejorado estos sistemas de apoyo? Al integrarse con la historia clínica, ha aumentado mucho su capacidad de poder procesar toda la información de los pacientes, tanto información clínica como en relación a pruebas complementarias y así poder aportar sugerencias sobre las decisiones y los resultados que están basados en esta información. Algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial son el diagnóstico por imagen a través de la radiografía, ¿verdad?, sabemos que dependiendo de la dolencia que presenta el paciente o de la historia clínica, ¿verdad?, del paciente, así se realizan los diferentes exámenes, ¿verdad?, para poder brindar un diagnóstico y dar un tratamiento oportuno. En el caso, se realizan radiografías para poder dar un diagnóstico certero. También, a través de esas aplicaciones de la inteligencia artificial, se pueden clasificar los pacientes de riesgo a través del resultado de exámenes, dependiendo, pues, de los parámetros que brinde la computadora en el caso. La predicción de eventos adversos, por lo que se puede manifestar, ¿verdad?, o presentar cuáles son estos efectos adversos que puede presentar el paciente, dependiendo del tratamiento que se le brinde. Y la monitorización de los pacientes también. ¿Por qué? Porque a través de las máquinas o de los diferentes monitores, se puede verificar cuando un paciente requiere de una atención oportuna, evitar que se complique y, a última instancia, que fallezca el paciente. Entonces, esta monitorización es importante. Es importante la utilización de estas máquinas para poder detectar si el paciente, pues, se encuentra en peligro o no. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta implantación de la inteligencia artificial? En el caso, se espera, pues, conseguir una mayor rapidez y precisión en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades, así como también una mejoría en la calidad de atención sanitaria. No solamente es contar con la última tecnología, ¿verdad?, sino que poder tratar al paciente oportunamente con una calidad de atención médica. Existen, pues, algunas publicaciones que son relevantes aplicando estos sistemas de apoyo a las decisiones clínicas basadas en la inteligencia artificial. Y ya lo decíamos, a través de lo que son imágenes médicas, a través de lo que son resultados de exámenes de laboratorio en los cuales se pueden presentar los parámetros normales y comparar nosotros con resultados que se han obtenido del paciente y así poder detectar si existe una anormalidad en el resultado de exámenes para poder dar un tratamiento específico para tratar la patología, ¿verdad?, y brindar, pues, este tratamiento oportuno al paciente. Urgencia también para poder clasificar, ¿verdad?, a estos pacientes en el nivel de riesgo y el pronóstico de enfermedad. Gracias por su atención.